albert pujols dice que le dirá a sus nietos que tuvo la suerte de jugar con mike trao señores el dominicano albert pujols es uno de los mejores de todos los tiempos de las grandes ligas pero el mismo siente pero el mismo siente señores admiración por mike trao señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones les da las gracias por siempre su apoyo incondicional ustedes que son parte de nuestra familia señores recuerden por favor suscribirse a nuestro canal señores inmediatamente con los detalles albert pujols sin duda pues que es uno de los más grandes peloteros latinos que ha pisado y que ha pasado y que está pasando mejor dicho por el béisbol de las grandes ligas pues y quizás el mejor latino de toda la historia a sus 41 años de edad pues aún sigue bateando muy muy bien a nivel de grandes ligas con los doyos de los ángeles luego de haber pasado sus últimas nueve temporadas con los vecinos de los angels de anaheim donde compartió por muchos años en la alineación con la super estrella estelar mike trao que es un jugador más popular de los new y perdón de los angels de anaheim pues la realidad es que ambos son de los mejores jugadores de todos los tiempos y aunque el mejor momento de pujols no coincidió con el prime de mike trao sin duda fue un deleite verlos bateando uno tras otro pues y el dominicano mencionó en un momento determinado que está sumamente agradecido de haber jugado con mike trao durante tantos años dice albert pujols me siento enormemente agradecido de haber jugado tanto tiempo con él le voy a contar a mis nietos algún día que tuve la fortuna de haber jugado con mike trao señores pues la primera temporada de pujols con los angels en el año 2012 la que pues casualmente coincidió con la campaña de novato de mike trao donde éste ganó novato del año y un bate de plata pues quedó segundo en la votación para mvp aunque nunca pues pudieron llegar lejos en una post temporada fue un deleite verlos batear uno tras otro así es que ellos tienen una muy buena relación de amistad y qué bueno es una lástima es una lástima claro está que en los angels sin importar el gran equipo ofensivo que han tenido pues como dije anteriormente nunca es un equipo que aparentemente no va a ir a ningún lugar este año tampoco y es una pena que pelotero de la talla de mike trao no lleguen ni siquiera post temporada creo que quizá en una o dos ocasiones han llegado la post temporada pero es han diputado creo que creo que uno o dos juegos no más de ahí pero es una lástima que un jugador que dicho sea paso está más todavía está en lesión todavía está lesionado el maestro esperemos que regrese pronto pues es una lástima que un jugador con tanta calidad no pueda disfrutar de unas post temporadas no sabemos cómo es maitrao en post temporada es increíble porque lamentablemente no ha podido participar más que quizá en uno o dos juegos porque los angels de verdad es que están cada vez con menos posibilidades de ir aunque este año han tenido un año más aceptable que los anteriores recientes pero igual de igual manera este año aparentemente tampoco van a ir a post temporada ya es una costumbre señores gracias gracias mil por estar con nosotros recuerden una vez más por favor suscribirse compartir nuestros vídeos dejar sus comentarios reciban de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes